Así, así mi amor No me hagas sufrir Tú maltrataste mi corazón lastimado Tú maltrataste mi corazón desolado Me das un beso y luego me das tormento Me da pena tu vida, por eso lloro por dentro Aguanta, aguanta corazón No te entregues, no te entregues Aguanta, aguanta corazón No te entregues, no te entregues Si se paga en esta tierra Sacará las fantasías Yo ya pagué con dolor Que nací llanto en la vida mía Aguanta, aguanta corazón No te entregues, no te entregues Aguanta, aguanta corazón No te entregues, no te entregues Si se paga en esta tierra Sacará las fantasías Yo ya pagué con dolor Que nací llanto en la vida mía Si, así, así Malvada Malvada Tú maltrataste mi corazón lastimado Tú maltrataste mi corazón desolado Tú maltrataste mi corazón desolado Si se paga en esta tierra, sacará la fantasía, yo ya pagué con dolor, penas y llanto en la vida mía Aguanta, aguanta corazón, no te entregues, no te entregues, aguanta, aguanta corazón, no te entregues, no te entregues Si se paga en esta tierra, sacará la fantasía, yo ya pagué con dolor, penas y llanto en la vida mía Aguanta, aguanta corazón, para bailar así de amor, no me dejes Aguanta, aguanta corazón, no te entregues, aguanta corazón, no te entregues Se acabó